Si a un cuadrado le aumentamos el lado 2 centímetros, su área aumenta en 24 centímetros cuadrados. Calcula su lado. En todos los problemas de geometría, tienes que hacer un dibujito. Tú haces un dibujito. El cuadrado. Y al lado le llamas X. ¿Vale? Y luego dibuja al lado el otro cuadrado y le pones X más 2. Porque aumenta el lado en 2 centímetros. ¿Vale? Y te dice que... Solo puedo bajar, ¿no? No, ya se ha apagado, ¿no? Sí. ¿Vale? Empezamos.